Lirico en la casa Lirico en la casa Dime, que fue lo que te hiciste en la chapa Que la tienes más grande Dime, que fue lo que te hiciste en la chapa Que la tienes más grande Muéveme esa chapa 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 ch Enséñame tu chapa, chapa, chapa Baby, yo quiero que tú me mueves a chapa Que te ponga bellaca, pa' tirarte la paca Baby, yo quiero que tú me mueves a chapa Que te ponga bellaca, pa' tirarte la paca Seguro con la chapa como que no te están viendo Sacuda la despacio, el pantalón se está rompiendo Eso te sobresale, mami, ya lo estoy sintiendo Dale cintura, que yo me activo aunque me esté durmiendo Si no te muebles, dale, mami, que tú puedes Botellas se destapan cada vez que tú lo mueves Tu amiga también quiere, pero el novio no se atreve Pero tu chapa sobresalen cuando tú la mueves Baby, yo quiero que tú me mueves a chapa Que te ponga bellaca, pa' tirarte la paca Baby, yo quiero que tú me mueves a chapa Que te ponga bellaca Muéveme esa chapa 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 ch Mueveme esa chapa. Mueveme esa chapa. Mueveme esa chapa. Mueveme esa chapa. Lírico en la casa. Lírico en la casa. Eh! Dj la zona, controlando la zona. Prende ahí. ¡Suscríbete!